Es el ojo que tuvo poder en dar sobre el mar ¿Quién es el que puede ser? El mar cañar En el momento que la tempestad te quiera un día Él viene con toda autoridad y manda calma Y es el ojo que tuvo poder hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Tú lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Sólo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria En la hora más difícil es cuando tú estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Pero hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ves Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a comer Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria De otro lado tanto Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó No Me he estado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha cocinado sin vivir, abrullado de tu bendición en mi existir. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Me he sido inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' sentir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo caminos pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un siervo que brama por tu amor. Sería como un siervo que brama por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor. Que seas mi universo No quiero guardarte solo un rato de tu piel No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero guardarte mis palabras como pocas Quiero que mi vida alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea un alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero guardarte solo parte de mis años Te quiero bueno de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz 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 en la mañana Gracias por ver el video. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en mis sueños, veo tu mar guiándome. Te veo en mis sueños, siempre estás tú. Tus palabras y tu voz, siempre eres bien. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu abrazo. Siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo oír. Tus palabras y tu voz. Tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu corazón. Siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo oír. Tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu amor y puedo oír. Tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. 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 Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y lo entendí Supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Si pudiera contarte una vez Los números se acabaría Es que no es lo más de este día Y si hubiera suficientes días Para decir tu madre ya La eternidad cancería Y ya me llevas más fácil Cuando es todo en tu lugar No me quiero siempre Te quiero vivir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo más que amo en mis lápidas Te amo con misión, te amo con amor Te amo más que amo en mis lápidas Te amo con misión, te amo con amor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo, ya te encontré lo más querido Y aunque no sé que habrá mañana, mi corazón tiene la calma Y aunque no sé que habrá mañana, mi corazón tiene la calma Te amo más que amo en mis lápidas Te amo con misión, te amo con amor Te amo más que amo en mis lápidas Te amo con 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 mis lápidas Te amo más que amo en mis lápidas Te amo con mis lápidas Te amo con mis lápidas Amén. 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 son tus mal jerk el sol esto ¡Gracias por ver el video! 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 En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y de un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiendo de los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas de mi Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y de un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y de un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 No solo tus manos aún podrías cumplir Cuando un árbol toca suelo Será difícil seguir Y lo que ha tomado en tiempo Será o tal vez No vuelva a ser igual No sé, será Eso antes de traer Será la puerta que te hace pagar Ojalá vivir esa red paciencia Acuérdate con debilidad Y diré con su cuerpo Acuérdate que te hace pagar Ojalá vivir esa red paciencia Acuérdate con debilidad Y diré con su cuerpo Voltear con el tiempo que tú sales Se profundice porque si te lleva el tiempo Puedes dejar cicatrices muy marcadas Y acabar con todo aquello que tú sueñas No es bueno jugar con fuego Te conviertes en la leña Basta Cierra la puerta Ese mal que te consume es veneno Aunque su fragancia Te huele a perfume No dejes que te lleve la barrea Una mala decisión Y sufres lo que te rodea Todo lo logrado Todo lo alcanzado Ya me ha dado Una vida entera de edificación Toda una familia Todo un plan trazado Mucho tiempo de esfuerzo Y mucha dedicación Y mucha dedicación Y nada O tal vez No vuelva a ser igual No sé Será Pienso antes de caer Tienes en la ciudad Venga Para que el que se vaya, ahora mi piensa me va a cierta, la puerta es muy bendita, mi esposo guarda. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. De la A a la Z, para el sur. En la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor, y compruebo la pobreza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor, y compruebo la pobreza de tu corazón, Y mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, me adoro a ti. Tu fidelidad, incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, que ganes tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, que ganes tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, que ganes tu fidelidad. Grande, grande, grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel. Bendito Dios, que ganes tu fidelidad. 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 Me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñarás a confiar cuando mi fe es maravillada Remuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Remuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor indagante es, tu bondad te persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor indagante es, tu bondad te persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste a un lugar En tu mesa me diste a un lugar En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste a un lugar 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 Amén. Amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te amo más que a mi vida, te amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Gracias.